A primera vista parece difícil, claro, es más que guapo, más que auténtico el foco y trabajo Dos nombres, Iván Nieto y tú de igualas, compromiso y calla Está plena y ha hecho historia, fella, con mi face en tu plasma, oliendo las ganancias Girando el rollo y petando la caja, vine a hacerlo, real, ¿cómo estás así? Con los focos apuntándome, ¿quieres probar? Distancias cortas, distancias largas, con los carnales no hay problema, todo queda en casa La percha nos distingue, lo que me hace fuerte es salir vivo del fin Donde tío estáis viendo el cine, actúan los que rompen, atentos, 9-1 un canto Sumando, como el humo cerca circulando, pálpalo, esto es categorías, pues el peso de los años Por y para siempre, entre tú y yo, entre tú y yo Se nos ve en la cara, palabra de bro, todo corazón Todos fichan, todos actúan, todos calculan, pa' no salirse en las curvas Entre tú y yo, entre tú y yo Se nos ve en la cara, palabra de bro, todo corazón Todos fichan, todos actúan, pa' no salirse en las curvas Está difícil por aquí, es así, mamá Ya no tiene aquí la paz y el Dara y Lama Y tantos locos en la calle viven su drama Esta noche salgo súper, ahí mismo la fama Vueltas en la cama, fines de semana Ya me conocen, soy así, nieto con gualas Silbando locos por ahí, como las balas Yo tengo mi jugada, juego si me la igualas Aquí se aprende las buenas o las malas Conozco trampas en las que te balas Y así resulta, mira, nuestra mierda funciona Y los muchachos en la calle cuidan la zona Y cantearte por aquí no se perdona Madrid corona, bésala, bésala, lona Y camarero, por favor, lleno mi paso Estoy con Duddy sonando, volando en colapso De lo que digan esos falsos, tío, ni caso Ya nos veremos mañana en otro repaso Por y para siempre Entre tú y yo, entre tú y yo Se nos ve en la cara palabra de bro Todo corazón, todos fichan, todos actúan Todos calculan pa' no salirse en las curvas Entre tú y yo, entre tú y yo Se nos ve en la cara palabra de bro Todo corazón, todos fichan, todos actúan Pa' no salirse en las curvas